El día de hoy afirma que Jesús al acercarse a Jerusalén, lloró por Jerusalén. Lloró por la incredulidad, por la dureza de corazón de Jerusalén, porque todo lo que Jesús quería hacer al aproximarse a Jerusalén con su venida, era derramar bendiciones, era hacer presente el reino de Dios en medio de ella. Pero sin embargo, esta ciudad se resiste completamente y no quiere reconocerlo como su Señor, como su Salvador. Se priva de esa gracia. Y entonces, al privarse de la gracia del amor de Dios, pues sin duda lo que le sobrevienen son desgracias. Y Jesús llora y lamenta todas esas situaciones que va a vivir esta ciudad por alejarse de Dios. Efectivamente, cuando nosotros nos alejamos de Dios, no es Dios quien pierde. Somos nosotros los que perdemos nosotros. Quienes nos perdemos. Y por eso, aparentemente en el mundo de la modernidad, hoy queremos, o sobre todo se trasciende esa filosofía de la prescindencia de Dios. Dios como innecesario, como algo inútil e irrelevante. Y pareciera que el mundo celebra, así como justamente se anunció en ese gran grito de la muerte de Dios, pareciera que fuera la gran libertad. Finalmente Dios desaparece del umbral de la historia de la presencia de la vida del hombre y antes se celebrará como un gran triunfo. Olvidando que por el contrario no es ningún triunfo, sino que eso significa la muerte del hombre. A la muerte de Dios, pues acaece la muerte de su criatura, la muerte del hombre, el ocaso del hombre, de lo profunda y verdaderamente humano. Y entonces, sacando a Dios de la vida del ser humano, pues sin duda todo se transformará en caos, porque no hay nada ni nadie, no hay ningún otro elemento que pueda regular la conciencia, el ser y el actuar del ser humano, como lo puede regular el hombre vivido o guiado por la misericordia, por el amor de Dios, por su espíritu que lo impulsa de veras a ser verdaderamente humano. Un hombre sin Dios, pues sin duda como hemos tenido la triste y dolorosa experiencia, es lo peor que le puede pasar a la sociedad, al mismo universo. Es un ser depravado, es un ser terrible. Y por eso tiene razón Jesús cuando él llora. Esta ausencia de Dios, esta resistencia a Dios, y hoy sí que hay resistencia frente a Dios, frente a lo divino. Por eso pedimos al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría, que nos dé ese temor de Dios, que temor de Dios es ese, no miedo, sino ese respeto por la grandeza de lo que Dios es, por la grandeza de lo que él significa para la historia, para la vida del ser humano. Le pedimos esos dones del Espíritu Santo, para que el hombre vuelva de veras a encontrarse consigo mismo, y encontrándose consigo mismo, pueda también encontrar a Dios y encontrar el camino de su vida. Que desde el corazón de Dios nuestra vida sea bendecida hoy y siempre con el poder de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un excelente día para todos.